Hola, ¿qué tal amigos de Club? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy atareada. Vengo con muchas cosas. Ya les contaré todas las cosas que estoy haciendo, pero por lo pronto sí ven un poco... así. Así. Muy llena de cosas, pero ahora vienes muy elegante. Ahora sí, porque luego dice que es no muy fechoso. Oye, Sofía, hay un tema importante que salió esta semana que tiene que ver con esta propuesta del fiscal Alejandro Gertz, manera de eliminar la tipificación de feminicidio. ¿Qué opinas tú? Pues pienso que el señor, yo creo que a lo mejor no está tan enterado de lo que ha firmado incluso México, ya ni decir de lo que le puedan interesar o no los feminicidios al fiscal, pero sí lo que México ha firmado en estos compromisos en la CEDAO, por ejemplo, México forma parte de la CEDAO, que es la carta magna en materia de derechos humanos contra la violencia hacia las mujeres, y este acuerdo internacional, este tratado internacional en esa materia, pues participan todos los países y por eso es que tienen que hacer y cumplir como todo lo que ahí se firma. Si desaparece el feminicidio como tal, México estaría incumpliendo con estos compromisos internacionales y además, de nuevo, además, entre otras cosas, pues estaría otra vez invisibilizando la violencia hacia las mujeres, los asesinatos, los feminicidios por género, que es lo que quiere decir el feminicidio y que tal vez el señor no ha tenido como claro de qué se trata. Sí, es que creo que va por ahí, no más allá de los argumentos, supongo, y de las justificaciones que puedan tener el tema de procuración de justicia, creo que tiene que ver con este retroceso por, como dices, incumpliendo una serie de tratados internacionales, pero también hasta en el tema de verbalizar la problemática que sufren las mujeres. De indiferencia, ¿no? Después, ¿por qué se enojan? Claro. ¿Por qué estamos enojadas? Pues porque, empezando por las autoridades que deberían de ser garantes y deberían de estar viendo que se hacen para cumplir con esto. Si entendemos, a lo mejor, que hay temas jurídicos y, te digo, de procuración de justicia que a lo mejor hacen que tipificarlo de esa manera pueda ser enredado a la hora de un homicidio, pero que... Porque no lo entienden, porque si no entienden, pues que se asesoren, digo, están en una posición en la que deberían de estar asesorando. No podemos hacer eso hasta por el respeto a lo que están viviendo las mujeres todos los días en el país. Es una ofensa para, o sea, 10 mujeres mueren diariamente porque son asesinadas por cuestiones de género. Como que es no entender nada, ¿no? Entonces, eso es imposible que no se visibilice, porque además, lo peor de todo es que tampoco se está haciendo nada. O sea, yo ya lo hemos dicho aquí, es a las mujeres se les mata en este país porque no pasa nada y después sale el fiscal a decir que quieren desaparecer el feminicidio. Y por otro lado, tampoco en los homicidios se está pasando nada. Entonces, exacto, lo único que va a hacer es revolver y dejar ahí a las mujeres como una cifra más, aun cuando tampoco el homicidio se está tratando como debería. Pero bueno, más allá de eso, es imposible que desaparece el feminicidio. Es imposible y entonces pareciera que no están revisando estas estrategias que no les ha servido de nada. Dile que lo asesore, gente. No, ok. Pues que se asesore. Tienen además todos los recursos para hacerlos, ¿no? Sí, muy mal. Y le fue como inferior, evidentemente. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que haya sido algún chocho que se tomó el fiscal y un mal momento porque de verdad sí está complicado. Oye, en otro tema de estos que pone en la agenda el presidente, ahorita vamos a hablar más adelante del tema de la comunicación. De otra ocurrencia. De otra ocurrencia. El tema de los puentes, ¿no? Y de por qué el presidente, bueno, fue el 5 de febrero, día festivo. Como saben, el puente se trasladó al día lunes, no al miércoles 5 de febrero. Y el presidente dice que sabe que ya va a andar una iniciativa para que desaparezcan estos puentes que surgieron hace algunos años y los días que no se elaboren sean los días en donde cae exactamente la fecha de la efeméride. ¿Qué opinas? Que porque a los niños se les ha olvidado, ¿no? El tema de los días, que se celebra el 5 de febrero, el 5 de mayo. Como tú dices, como si el 5 de febrero el niño dijera en la mañana, ay, no venga a la escuela porque tengo que celebrar. ¿Qué será hoy, febrero 5? Yo creo que el presidente de nuevo está tratando un poco de desviar la atención. ¿Por qué piensan? Pues no sé, tal vez ahorita está metido en algún problema. Pero no está bien el país, crecemos al 4%, como dijo. La seguridad. No hay crisis de seguridad ni de salud. ¿Por qué estaría metiendo? La salud, las medicinas. Las medicinas están en todos los hospitales. Mira, entre el avión presidencial y los puentes, la verdad es que yo creo que tiene que ser algo que revise bien porque si hay algo que ayuda en estos puentes, justamente es el turismo y la economía, ¿no? Que va fluyendo al interior del país y eso es importante. En un país en donde, bueno, pues no hay crecimiento económico por el momento y eso contribuye a que la gente también sale. Digo, a veces ese es momento en el que las familias pueden estar juntas. Ahora, el 5 de febrero, ¿no vas a, tú que tienes, no lo llevas a la escuela y le dicen que se celebra el 5 de febrero o tú no le dices a tu hijo que se celebra? No sé, pero justo entonces. ¿Sí sabes que se celebra el 5 de febrero? Pues la constitución, justamente. Pero pues no vamos a leer la constitución en la mañana, ¿no? No, pero bueno, pero le vas a decir. Eso no va a ser la diferencia. Y creo que el otro punto que decías, creo que es donde realmente nos tendríamos que concentrar. Hay muchas personas que sus únicas vacaciones son estos puentes. La Concamín ya salió a dar datos en donde finalmente, si no se utilizan estos días, porque muchas veces no hay vacaciones establecidas en muchos trabajos, pero los puentes se pueden respetar, pues va a bajar. Le vas a dar en la torre, sobre todo a los pueblos mágicos. Los Acapulco se llenan en un 80% que está muy cercano a la Ciudad de México. El Día de los Puentes, vaya, no es una buena idea por ningún lado, ¿no? Incluso, por ejemplo, más allá de las vacaciones, incluso son días en donde se puede reunir la familia, ¿no? Ahora está, como ya entre que no hay trabajo y no hay prestaciones y no hay nada, entonces aprovechas para justo salir a ver algún familiar. Y es turismo también local, ¿no? Pues sí se vale. A los museos, etcétera. Presidente, ya, no nos de esas sorpresas. ¿Cómo? ¿Cómo quién? Pues como el meme este de Yahweh, ¿no? Ya, sí, sí, el chino. Oye, y bueno, y esto tiene que ver justo con lo otro que decías, de este tema de la comunicación y de cómo el presidente utiliza sus estrategias para realmente... Es un rey, no podemos negarlo, es el rey de la comunicación. Porque ya estábamos hablando del avión presidencial y de la rifa y ahora ya no sabemos cómo va a ser porque va a haber muchos cachitos. ¿Y cómo? Te va a tocar el ala, te va a tocar la ventana. Y esto finalmente nos lleva a un poco lo que decías hace ratito, del tema de la comunicación, del presidente y de cómo es un maestro para desviar la atención. Es el rey de la comunicación. La verdad es que en la vida habías visto que un presidente incluso pusiera tantos temas en la agenda como lo pone el propio... Y ahora nadie sale a corregirlo, como te acuerdas que salía en su momento Fox, ¿no? Que salía Fox y que después salía su vocero a decir que lo que quería decir, o un secretario decía una cosa y el presidente decía otra cosa. O sea, la verdad es que yo creo que el presidente además de que es muy bueno en la parte de que... Sí, no, en la parte de comunicación, hablamos en la parte de comunicación, sí creo que además su gabinete sabe perfectamente quién es el que tiene que hablar. Hoy la secretaria, bueno, por ejemplo, no, no la secretaria, hoy la jefa de gobierno acompaña el tema de lo de los puentes, también en su momento con lo del avión sale a reforzar el mensaje del presidente diciendo que si se lo ganaba un capitalino le iba a quitar el impulso. La verdad es que sí es cierto lo que decía, es un buen dato. En el gobierno de Fox, bueno, hasta su gabinete a veces yo creo que se sentía avergonzado de lo que decía el presidente y salían a acotar. Ahora el gabinete del presidente López Obrador está para acompañar cualquier tipo de locura que diga en la conferencia matutina, sacan la imagen ya del supuesto cachito de la batería, o sea, le dan una cuerda. Y al rato no dudes que todo el gabinete va a salir con su boleto porque ya lo compró, claro, ya es más, esa foto la vamos a ver, no, vamos a ver todos en la mañana comprando su cachito. Vaya, sí vemos una comunicación unilateral, o sea, en donde, bueno, lo que digan los demás secretarios tienen que ir acorde, si de casualidad alguno tiene un desliz o alguno tiene un comentario diferente al que dijo el presidente, era porque seguramente no se enteró a tiempo de cuál era. Por ejemplo, exacto, es que no es espriu, no se viste cuando le digan, oiga, ¿qué opina de que sea una rifa? No, hombre, eso no puede ser. Es broma. Ya lo dijo el presidente, sí puede ser. Es broma, no, no es broma. Y cuando le dicen, ah, lo dijo el presidente, ah, entonces sí se puede hacer, porque es una locura. Es esto, ¿no? O sea, esta comunicación. Ahora lo que decías, es un maestro, sí, yo por ahí vi algunos comentarios de algunos politólogos o opinadores que están un poco a favor de él, decían, es que da mucha envidia porque él controla la comunicación y yo creo que la labor es decir, a ver ¿eso es un hecho? ¿es lo correcto o no? ¿me explico? como que le daban la razón por decir, pues es que él maneja todo, bueno, sí, en efecto, ese es un hecho pero no es lo que debería de ser francamente lo que hace es desver la atención de manera patética sobre los temas realmente importantes del país pero por eso mismo, lo logra lo logra, pero está mal está mal, pero lo logra entonces, ahí sí, tú le tienes envidia, que ya quisieras no, pero sí creo que, pues sí neoliberal pero bueno pues finalmente hay que reconocerles a parte de la comunicación, sin embargo, bueno, sabemos que hay más allá del avión y de los cachitos y de, ¿qué? de los puentes hay temas realmente que están lastimando a México, que tienen que ver con la seguridad con la salud y la economía, ¿no? o sea en cada globo, bueno, por supuesto estos temas que le compete a cada esfera, pero sí son importantes hablemos de lo realmente importante muy bien, Sofía, pues muchas gracias muchas gracias, qué bueno que veniste con saco y tú qué bueno que pudiste llegar porque anda corriendo y ya se va ya me voy, hasta luego nos vemos, gracias gracias Música 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 Música